Triple de Francisco Mejía que trae dos más para los Tigres del I6-6-2 arriba los Tigres. El segundo turno es duro como tu cerveza presidente el sabor original dominicano al primer picheo levantó la pelota entre rice centerfield la bola atrás atrás la bola contra la pared viene una mejía de segunda para tercera viene otra el tiro a tercera llegó ese sujeto para reservas el banco Gracias por ver el video